La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner no ha comentado públicamente la decisión del juez Daniel Ráfecas, que rechazó la denuncia presentada en su contra, pero ha publicado su resolución completa en su página web y en las redes sociales. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha publicado en su página web y en las redes sociales la resolución completa del juez Daniel Ráfecas, que rechazó la denuncia presentada en su contra por el fiscal federal de Argentina, Gerardo Poy y Cita. El juez federal consideró que no hay elementos para impulsar la investigación por encubrimiento del atentado a la AMEA realizada por Alberto Nisman. Ha quedado claro que ninguna de las dos hipótesis de delito se sostienen mínimamente, reza el artículo publicado en la página web oficial de la presidenta.